Y en este bloque vamos a hablar de historia. Te contamos que se han cumplido 400 años de la llegada y evangelización de los jesuitas a la ciudad de Lules. Y por este motivo se ha llevado a cabo una misa para conmemorar este importante evento. Mira lo que pasaba. Son 400 años de aquella llegada aquí, donde todos los nativos recibieron a Jesús a través del Evangelio y la transculturación que emprendieron estos monjes. Con la bendición de Dios, este paraíso, este solar cultural, San Ignacio de Loyola hubiera querido estar para caminar el suelo. De una parte de su obra, esta reducción jesuita, ha forjado el verbo amar. Me encuentro acompañado en esta ocasión con la directora de turismo de nuestra municipalidad. Comentame un poco en qué consistió el acto tan importante que se llevó a cabo en las ruinas. Bueno, hola, buenos días. Nosotros hoy estuvimos conmemorando los 400 años de la llegada de los jesuitas a la provincia de Tucumán. Y bueno, justo en el día de hoy también estamos festejando el cumpleaños del Papa Francisco, también un jesuita, también justamente en este día. ¿En qué consistió más que nada el discurso que llevaste a cabo? Bueno, en el discurso contamos un poquito la línea histórica desde la llegada de ellos, el aporte que tuvieron a la economía de Tucumán sin que después supieran sobre todo su gran trabajo agroindustrial. Yo creo que fueron los primeros en tener una gran empresa agroindustrial que se convirtió en una unidad regional para todo el norte. Fueron quienes introducen la caña de azúcar por primera vez y bueno, también sin descuidar la gran labor que tuvieron con los indios, ¿no? En toda la evangelización de ellos, en enseñarles a trabajar, a cómo ganarse dignamente el pan con su trabajo y el culto a la tierra. El primer Papa jesuita, el primer Papa de lejos, que es de este lado del mundo, volveremos a creer que mucho está en el lugar. Un día muy especial para todos los luleños, celebrando los 400 años de la llegada de los jesuitas a nuestra ciudad. Nosotros los luleños somos privilegiados a tener acá este monumento histórico nacional que es el testimonio tangible de la misión jesuita acá en Tucumán. Una de las tantas que hay, pero para nosotros los luleños especialmente un valor muy grande. Es muy importante también que para nosotros en este momento, estando en la función pública, podamos conmemorar los 400 años. No solo por la evangelización, sino también por la historia y por la cultura. La cultura del trabajo, la educación, el arte, todo eso que dejaron los jesuitas y que después se fue acrecentando. Y hoy realmente es un patrimonio de un valor incalculable que nos dejaron a todos los tucumanos y a todo el país. Y realmente también contenta de poder ser parte de esto porque gracias a este proyecto que mencionamos recién en el discurso, que fue aprobado por el Ministerio de Turismo de la Nación a cargo de Enrique Meyer y acá en Tucumán con Bernardo Racedo Aragón, del Ente Tucumán Turismo, la Municipalidad de Lules, vamos a poner en valor este lugar. ¿Qué significa eso? Vamos a hacer intervenciones en todo lo que tenga que ver la accesibilidad, la iluminación, la cartelería, los paneles informativos, los módulos sanitarios, los merenderos, todo lo que sea el perímetro para resguardar y mejorar justamente el acceso de los turistas, que no solo, como dije, vienen por hacer turismo religioso, sino también para conocer nuestra historia y nuestra cultura. Así que estoy muy contenta porque ya se firmó el convenio entre el municipio de Lules, el Ente Tucumán Turismo de la provincia y Turismo de la Nación. Y estamos esperando que las primeras semanas del año que viene, en enero, ya lleguen las partidas que tuvieron presupuestadas, con el objeto que le dije de poner en valor este predio que es tan importante y tan caro a los sentimientos nuestros. Felicitaciones por este proyecto de revalorización de las ruinas acá en nuestra ciudad. Bueno, muchas gracias y bueno, aprovecho también para saludar al programa y desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Y hoy es el cumpleaños de nuestro Papa Francisco, así que creo que no es una casualidad, creo que estamos bendecidos. Así que también aprovechar para pedirle la bendición a nuestro Papa, a todos los luleños y a todo el pueblo argentino, que tan devotos somos de Francisco, de María, y que realmente los jesuitas han dejado esa huella, ese fervor, ese catolicismo que tenemos los argentinos y que realmente nos engrandece el alma. Muchas gracias. Y hoy con Francisco, el primer Papa Jesuita, el primer Papa de lejos, que es desde este lado del mundo, volveremos a creer que mucho está en educar, volveremos a soñar desde este tiempo y lugar, que el amor vuelve a estar primero. ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!